Bueno, pues en primer lugar, agradecer a los medios que estéis aquí en esta visita y reunión que estamos teniendo y en una actividad que va a durar una buena parte de la mañana. Agradecer a la alcaldesa Villar de Ciervo su presencia, a la delegada territorial, al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, al jefe de servicio, a los técnicos de la Junta y personal de campo de la Junta. Venimos a hacer una visita en el marco de las actuaciones posteriores a los grandes incendios que sufrió Zamora en el año 22, especialmente los incendios de Río Frío de Liste y de Losáceo. Dos incendios que, recordemos, fueron los más graves que tuvimos en Castilla y León. Formó parte de ese devastador año 2022 en toda España, en parte de Europa y otras partes del mundo y que conllevó numerosos daños forestales que se cifran en estos dos incendios de Zamora en 45.000 hectáreas forestales, de las cuales 21.500 son de arbolado. No voy a hablar de todas las actuaciones que llevamos a cabo después de la extinción de los incendios, la restauración, las obras de emergencia, las actuaciones de la saca de madera, de la subasta de esa madera que ya se ha producido con unos rendimientos muy importantes, un millón de metros cúbicos ya se han subastado, vendido, con unos ingresos para los ayuntamientos del 70% de 16 millones de euros en total, el otro 30% va para la mejora de las superficies forestales afectadas, tenemos una cuarta subasta en marcha de otros 400 y pico mil metros cúbicos que va a ser también dos millones y medio de ingresos para los ayuntamientos, el 70% de esos ingresos y el 30%, repito, para la mejora del monte. Forma parte todo ello de esas actuaciones de emergencia que conllevaron una inversión relevante por parte de las administraciones, pero que llega el fondo de la cuestión, que es la restauración de la zona afectada. Es una zona arbolada importante, entre los dos incendios de 21.500 hectáreas y una zona forestal no arbolada, también relevante, y ahí se extiende, por lo tanto, la acción de la Junta. La Junta no solo apaga el incendio, no solo actúa de emergencia, de forma urgente, en las actuaciones más relevantes, no solo también para apoyar a los sectores económicos, esto es un incendio que no solo ha causado un daño natural, sino un daño a la actividad económica a través de distintas ayudas que han sido publicadas e informadas suficientemente. Lo que ahora nos ocupa es la restauración. La restauración supone una actividad que ciframos en 10 años para alcanzar unos resultados razonables, visibles, y que puedan permitir que las masas forestales, especialmente las arboladas, tengan una situación razonable de reposición del daño causado. Esa restauración se hace a través de unos planes, planes de restauración, que se hacen los grandes incendios. Ahora mismo tenemos ya de los grandes incendios del año 21 y 22, Sierra de la Palamera, Navafría, los distintos incendios, tenemos los planes de restauración realizados y publicados. Los planes de restauración de estos dos incendios, de Río Frío y de Los Acio, no están todavía terminados y publicados porque tienen una característica especial. Primero, su extensión comarcal, que es muy relevante, y segundo, que hemos querido dar una participación especial a los ayuntamientos para que, a través de reuniones que hemos tenido y de otra que tendremos ahora en otoño, determine, identifiquen y hagan las peticiones necesarias para que el plan de restauración recoja, por lo tanto, la aportación, no solo técnica de la Junta de Castellón, sino también la aportación de todo tipo que hagan los ayuntamientos. Eso quiere decir que en este otoño celebraremos esta reunión final y haremos la publicación de esos dos planes de restauración, que, repito, son los únicos que todavía no están. ¿A qué hemos venido hoy aquí? Bueno, pues hemos venido a una... Yo he querido ver personalmente una de las partes del programa de restauración es analizar cuál es la regeneración natural. Es decir, no se puede proceder a una repoblación forestal sin previamente evaluar la capacidad de regeneración natural de las masas forestales, que es el punto primero. Bueno, pues la actuación de muestreo que hemos hecho en las parcelas afectadas, hemos mostrado 231 parcelas, en las cuales 200 dan un nivel de restauración natural muy importante, del 86%, con lo cual, sobre todo en Pino Pinaster, el nivel de restauración natural es muy relevante, que es la mejor forma de restaurarse la propia naturaleza, se trata de rearmar y de reponer el daño causado. Por lo tanto, vamos a analizar y vamos a visitar zonas de regeneración natural, donde vamos a poder apreciar esa regeneración natural y, repito, anunciamos que antes de que acabe este año, en el otoño, publicaremos ese plan de restauración de estos dos incendios. Hay que pensar que es una actuación a 10 años, con una inversión de no menos de 50 millones de euros, la restauración de la superficie y de la cubierta vegetal de este incendio. Va a conllevar actuaciones de repoblación, va a conllevar actuaciones de restauración de la cubierta vegetal y va a conllevar, por tanto, numerosas actuaciones que van a llevar trabajo durante 10 años, que trataremos de hacer y, por eso, lo quiero resaltar especialmente en colaboración con los ayuntamientos de los municipios afectados. Es un fuego de carácter comarcal, afectado a numerosos municipios y creemos que esa restauración tiene que ser con unos criterios técnicos, pero hay que oír también la voluntad y las peticiones al respecto de los ayuntamientos. En consecuencia, antes de que acabe este año, publicaremos los dos planes de restauración, donde ya se ha hecho una evaluación de cuál es el nivel de regeneración natural y ya se identificará técnicamente dónde hay que hacer las repoblaciones, con qué especies y con qué características en unión y en comunicación con el territorio. Y ya para terminar, esta base es una base importante, una base de helicópteros de la Junta de Castellón, que va a sufrir, que va a ser beneficiada por una serie de reformas, con una inversión de más de un millón de euros y que forma parte del conjunto de actuaciones de renovación, de mejora, de potenciación del operativo de lucha contra incendios forestales que hemos acometido durante el año 2023 a consecuencia de los acuerdos sindicales y patronales que hemos llegado en el año 22, en septiembre del 22, que recuerdo, suponía un compromiso de incremento de inversión para el año 23 de 22,1 millones de euros, para el año que viene de 39 millones y para el año siguiente llegar a duplicar el presupuesto que había en el año 21. Nosotros este año 2023 no solo vamos a hacer una inversión de 22,1 millones, sino que vamos a aplicar numerosos fondos europeos y fondos autónomos para que esa inversión llegue a los 143 millones de euros de inversión para mejorar las infraestructuras, para mejorar las dotaciones de personal, para mejorar la formación, la seguridad del personal y para mejorar también toda la maquinaria relativa a la lucha contra incendios forestales. Dentro de esas actuaciones, esta base se van a construir dos nuevos edificios para albergar las autobombas, para albergar unas nuevas condiciones para el personal que aquí trabaja, que trabaja personal, que es de las cuadrillas transportadas, que ahora visitaremos y tenemos con ellos, y por lo tanto ese refuerzo de mejora de las instalaciones forma parte de ese refuerzo general no solo en Zamora, sino en todo Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.